Muy buenos días a todos los participantes y muchísimas gracias a Katia Maurer, a Thomas Seibert y a Eva Buchholz por el resumen que acaba de hacer y por haber presentado esta lista de exigencias. Me llamo Ansem Franke, soy curador en la Casa de las Culturas del Mundo en Berlín y nuestro próximo invitado estuvo también visitándonos en repetidas ocasiones en el pasado. Me gustaría compartir algunos detalles técnicos con ustedes. La interpretación simultánea la pueden escuchar a través del globo terráqueo que encuentran abajo en su pantalla y yo a partir de ahora voy a, a partir de breves momentos, voy a hablar en inglés. Ustedes pueden escuchar la interpretación simultánea al alemán, al francés o al español y me gustaría dar las gracias a los intérpretes por su trabajo. Ahora vamos a escuchar la charla de Akil Bembe y después vamos a tener una mesa redonda con varios participantes y vamos a debatir también con el público. Riyad Otman de Médico me va a brindar su apoyo para resumir y reflejar las preguntas que ustedes pueden hacer a través de la función de preguntas y respuestas FIA para que podamos responder un número máximo de sus preguntas. Una pregunta al equipo de médico. Akil Bembe está ya conectado porque hace unos minutos tuvimos el problema de que Akil Bembe no se había conectado todavía a través de Zoom. Parece que todavía no está conectado. Bueno, mientras no esté Akil todavía seguiré hablando en alemán y le voy a presentar. Y me imagino que estamos intentando llamarle por teléfono para poder pedirle que se conecte lo más rápidamente posible. Akil Bembe es un filósofo teórico político y filósofo político de Camerún. Es un intelectual público y su voz es una de las más importantes en el contexto del debate del legado colonial y la filosofía actual africano. Akil Bembe trabajó en la University of Berkeley de California, en la Universidad Harvard, en Yale y en otras universidades y desde hace algún tiempo está en la Universidad de Witzmaterand de Johannesburg. Allí vive y trabaja. Sus escritos han sido traducidos a varios idiomas. Por ejemplo, la crítica de la razón negra, también publicada en alemán. la necropolítica del año antepasado que se está traduciendo ahora mismo y también publicó un libro con Felvin Sar y creo que hablará del contenido también de este libro hoy. Ha cofundado el Atelier de la Pensée, que es un think tank en Dakar, junto con un colega y es una persona que ha pronunciado muchos discursos aquí. Ha recibido también el premio número 36 de los hermanos Scholl por su libro Crítica de la razón negra. También hubo un debate muy controvertido el año pasado sobre la cultura de la cultura de la memoria alemana y la tectónica política. Aquil Bembe participó en este debate controvertido y allí se reflejaron los problemas que tanto Alemania como Europa siguen teniendo con su entendimiento estructural de la racificación en la biopolítica de los tiempos modernos, que es uno de los temas centrales de los escritos de Aquil Bembe. Y esto tiene que ver con la constitución de un orden global que quizás desde la perspectiva medial, tecnológica y económica parece ser una sociedad global realizada, pero no a nivel global, ni desde la perspectiva de los derechos, tal y como lo hemos escuchado ya a lo largo de las últimas dos jornadas. ¿Ya se pudo conectar, Aquil, a nuestra conferencia? ¿Se me escucha? Sí. Acabo de hablar con Aquil Bembe por teléfono. Ha tenido problemas con su enlace. Estamos intentando resolver el problema técnico y contamos con que se pueda conectar dentro de breves momentos. Muy bien, para no perder demasiado tiempo, me gustaría presentar también a nuestros dos participantes en la mesa redonda. Y lo voy a hacer en inglés. Después de la charla de Aquil Bembe, vamos a escuchar pequeñas presentaciones y respuestas también a la charla de Aquil Bembe, de Yvonne Adyambo O'War, que es una autora de Kenia, que también ha sido traducida al alemán. Hola, ya estoy conectado, lo siento muchísimo. Estamos encantados de que te hayas podido conectar. Aquil, ya te he presentado. Y justo estoy presentando a los miembros de la mesa redonda. Yvonne Adyambo O'War granó el premio prestigioso británico Kane y también el premio Kenyatta. La novela de Dragonfly Seas es su segunda novela y ha sido también tratada en los medios alemanes. Y luego contamos con Sabine Hark, que trabaja en la Universidad Técnica de Berlín, donde es directora de los estudios de género y de la mujer. Y es autora de la teoría queer de Alemania y es activista muy, muy conocida aquí en Alemania. Así que bienvenida, bienvenidas a nuestras dos participantes de la mesa redonda. Y Riyad Otman, de Médico Internacional, nos va a apoyar moderando o, mejor dicho, transmitiéndonos algunas de sus preguntas en la función de preguntas y respuestas. Si desean escuchar ahora en alemán, en francés o en español, por favor, escojan el canal respectivo para la interpretación simultánea. Bueno, y con ello me gustaría dar la palabra a Akil. Bienvenido, Akil. Estamos encantados de que estés aquí con nosotros hoy. Muchas gracias, Ansem. Lo siento muchísimo. Tuvimos dificultades técnicas, pero bueno, ahora parece que todo funciona. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a Thomas y a su equipo por la invitación. Por razones que no tengo que especificar, tuve dudas. Al principio de si debía o no participar, pero como esta conferencia está apoyada por la fundación de Friedrich Hebert y la de Rosa Luxemburgo. Y la Fundación Rosa Luxemburgo está muy presente en África, donde trabaja solidariamente también con organizaciones locales. Me decidí a participar porque yo también he formado parte del trabajo de la Fundación Rosa Luxemburgo. En primer lugar, me gustaría darles, esbozar el contexto de las reflexiones que me gustaría compartir con ustedes. Durante las últimas décadas he estado trabajando y las reflexiones que ahora voy a compartir con ustedes forman parte con el intento deliberado de entender el mundo desde la perspectiva africana. Y es un intento de ver a África como una parte integral del mundo y no una parte separada del mundo. Entender el mundo desde la perspectiva africana, qué es lo que nos permite ver. Y cuando hablo de ver, hablo de ver de forma clara y urgente. Y yo creo que nuestro entendimiento es distinto del de otras perspectivas. En qué sentido África nos permite entender nuestras condiciones contemporáneas y qué es lo que tenemos que reconstruir. Me gustaría hacer algunos breves comentarios acerca de esto para que puedan entender cuál es mi punto de partida. Ahora, en este nuevo siglo, muchos en el continente y fuera del mismo, gente de buena voluntad, reconocen que no existe mejor laboratorio que el hemisferio sur en general y África en particular. No existe mejor laboratorio no solamente para estudiar los límites de nuestros conocimientos y de nuestra imaginación epistemólica, sino también para describir y presentar novedades originales. Teniendo en cuenta las múltiples trayectorias que están teniendo lugar en el mundo de hoy. Esta es la primera razón por la cual África es tan importante para el tema que nos ha reunido aquí. Incluso diría que África es uno de los epicentros más importantes de la transformación global contemporánea y también de las transformaciones futuras. Y lo digo porque aquí, en África, la mayoría de los temas relacionados con la economía política, por ejemplo, el concepto del desarrollo, el concepto del crecimiento económico, de la estabilidad macroeconómica, o el camino de África para salir de la pobreza, o modelos alternativos de crecimiento. La mayoría de estas categorías aquí conllevan una pregunta fundamental. ¿Y cuál es esta pregunta fundamental? Pues es la siguiente. ¿Cómo podemos seguir viviendo? ¿Cómo podemos seguir viviendo todos? Y todo. No queremos que la vida siga adelante para algunos excluyendo a otros, sino que queremos que la vida siga adelante para todos y para todo. Y esta pregunta no se puede plantear en ningún lugar de mejor manera que en África, por su urgencia y por su claridad y por su radicaleza. Así que desde la perspectiva de la experiencia africana, la cuestión no es solamente que tenemos que reconstruir el mundo, sino la pregunta es ¿qué tipo de mundo queremos reconstruir? diría que debemos reconstruir un tipo de mundo que acoge a todos y a todo. Esto me parece crucial y es la lección que podemos aprender de la experiencia africana. Queremos reconstruir un mundo en el que tengan cabida todas las personas y todos los seres vivos en el presente y también de cara a un futuro indefinido. Esta es la cuestión de la temporalidad, que es la necesidad de habitar un tiempo durable, un tiempo sostenible. No el tiempo del cinismo o del odio, sino un tiempo durable y sostenible que crea la condición para expandir lo que es la vida. Frente a todas sus amenazas desde principio a fin. Desde la perspectiva de nuestro continente, este horizonte se define en una era en la que las antiguas cuestiones todavía son vigentes, incluso las cuestiones muy antiguas que nos llevan acompañando desde hace muchísimo tiempo. Y la pregunta es por qué no hemos podido resolver estas cuestiones, por qué no hemos podido superarlas, por qué siguen estando vigentes a pesar de que el contexto ha cambiado tanto. El nuevo contexto, tal y como yo lo veo, se caracteriza por algunos aspectos. El principal aspecto es que se está redefiniendo el mapa global del desarrollo o rediseñando las condiciones que han permitido el crecimiento durante las últimas décadas del siglo XX y las primeras del siglo XXI se basaban en un contexto de auge de materias primas y la digitalización y las tendencias actuales globales parecen indicar que habrá cada vez más divergencias y más polarizaciones. La arquitectura internacional regulatoria a menudo ha limitado la autonomía africana y sigue vigente. Pero también hay acuerdos multilaterales y bilaterales que validan la hegemonía del capital global de distintas maneras. El rediseño del mapa global del desarrollo no sólo podría resultar en mayores desigualdades todavía entre los países o regiones sino que también podría crear mayores preocupaciones en torno al aislamiento aislamiento de riesgos o de amenazas. Estamos viendo que este riesgo se intenta alejar se intenta externalizar y grandes partes del mundo se ven como zonas a las que no queremos acudir y se someten a nuevas formas de gestión remota. Así no funciona el colonialismo aunque también incluía esta dimensión de la gestión remota. Pero yo creo que el colonialismo era mucho más paradójico porque combinaba tanto la gestión remota como la lucha cuerpo a cuerpo la lucha de la proximidad pero ahora están surgiendo nuevas formas de gestión remota y en este contexto de incertidumbre y de precariedad y de movimiento extremo de capital y de innovación tecnológica existe un gran riesgo el riesgo es que no reconstruyamos el mundo el riesgo radica en que regiones enteras del mundo se podrían percibir como zonas de emergencia permanente y por tanto que se requieren intervenciones humanitarias permanentes en vez de optar por una estrategia largo plazista de desarrollo el rediseño del mapa global del desarrollo complica la tarea de reconstruir el mundo incluso lleva a una divergencia creciente entre tres modelos de desarrollo que compiten entre sí cuáles son estos tres modelos de desarrollo que compitan entre sí el primero es el desarrollo como emergencia permanente en un contexto en el cual las personas se preocupan por sobrevivir día tras día el segundo modelo es un modelo como proyecto de gestión técnica y de extracción y el tercer modelo es un modelo de una transformación estructural de la sociedad y de la humanidad a largo plazo y esto me lleva a presentar algunas ideas de cómo podríamos reconstruir el mundo desde la perspectiva africana para construir reconstruir el mundo desde la perspectiva africana tenemos que cambiar de enfoque tanto en la teoría como en la práctica del desarrollo global esto es lo que digo desde la perspectiva de la experiencia africana tenemos que cambiar de enfoque en relación mutua entre las normas globales y las prácticas locales ¿por qué? porque para que sean útiles las normas globales tienen que integrarse en las tradiciones las culturas y los programas locales y para poder reconstruir el mundo desde la perspectiva de la que estoy hablando que no es una perspectiva peculiar solamente de África pero es la mía para reconstruir el mundo digo el desarrollo propiamente dicho no debería basarse en las necesidades y los problemas sino que debería basarse en los activos en los puntos fuertes y en las oportunidades locales debemos cambiar nuestro enfoque de atención de las necesidades a los activos a los puntos fuertes que no solamente consisten de inversión de capital sino que deben incluir también aspectos medioambientales culturales sociales tradicionales los activos que deben incluir también a las comunidades sus conocimientos sus instituciones sus memorias y su inteligencia colectiva para poder fortalecer así las capacidades de generación y de regeneración así podremos reconstruir el mundo invirtiendo en las capacidades de generación de las comunidades dicho esto todo lo que acabo de decir tenemos que enfrentar más cuestiones de las que voy a hablar ahora alejándome quizás un poquito desde la perspectiva africana expandiendo así el contexto de nuestro debate a qué me refiero cuando digo que todos y todo debe incluirse en la reconstrucción del mundo son dos términos que deben encontrarse en el centro de nuestras reflexiones cuando hablo de todos y de todo me refiero a todas las entidades que existen y que deben fusionarse para crear estructuras e infraestructuras más amplias a eso me refiero cuando hablo de todos y de todo todos y todo también nos podemos referir a un pleno heterogéneo que fluye desde el cual emergen cosas mientras este pleno se va moviendo y es un pleno abierto hacia dentro y hacia fuera hacia el mundo y el mundo es mayor que nuestra existencia individual o nacional o nuestra existencia humana nuestro mundo incluyo incluye todos los seres vivos de este mundo este concepto del todo y de todos como afecta nuestro concepto de durabilidad del que acabo de hablar especialmente en tiempos en los que observamos el surgimiento de crisis ecológicas y de la salud por ejemplo COVID-19 es una manifestación de estas crisis emergentes del clima y de la salud pero ha habido muchas otras crisis antes de la pandemia que también han llevado a la pérdida de vidas de cientos de millones de personas y yo creo que debemos tratar estas cuestiones desde la perspectiva africana nos vemos obligados a abordar estos temas sea como fuere enfrentar las fuerzas de dominio que amenazan el equilibrio ecológico del planeta y su habitabilidad a día de hoy crear nuevos horizontes de esperanza de igualdad y de justicia tiene directamente que ver con el tema del futuro de la vida estas son las observaciones generales de apertura que quería compartir con ustedes ahora voy a pasar a la segunda parte de mi discurso y de mis observaciones la mayoría de mis reflexiones tienen que ver con la cuestión de si el orden liberal que hemos heredado sigue teniendo la capacidad de dar ese paso por una parte el orden internacional que hemos heredado podría ser un recurso que facilita la reconstrucción del mundo aunque haya llegado a ciertos límites esos límites se pueden trascender y quizás por eso nos gustaría buscar alguna otra vía entonces esta es la segunda parte de reflexiones que me gustaría formular tienen que ver mucho con lo que a mí me parece que son las trampas del orden liberal las trampas que presenta el orden liberal podría hablar de esto largo y tendido pero me gustaría ser más conciso me llama la atención el grado hasta el cual estamos experimentando una proliferación y condensación de conflictos posiblemente letales esos conflictos apenas se pueden contener apenas hay salidas negociadas en el marco de lo que podríamos llamar el orden liberal y lo vemos también en las llamadas democracias maduras o avanzadas este tipo de conflictos creo que son cada vez más la expresión de una contienda y de la rivalidad en muchos casos estos conflictos se dan dentro de estados nacionales divididos en sí donde gran parte de la población se siente más o menos comprometida pero no tienen apenas nada en común existe algo en esas sociedades que podamos identificar como un elemento común que nos que nos une a todos o no existen esos elementos y cada vez más cuando observamos y analizamos la política actual nos vemos obligados a observar que en la mayoría de los casos las cosas transcurren de tal manera que parece que no tenemos ninguna obligación los unos con los otros no nos debemos nada es decir llevamos vidas bastante separadas entonces el sueño del apartheid sigue siendo realidad si lo entendemos como el acto de separar de escindir entonces cabe preguntarse si realmente compartimos una biografía común o queremos redactar esa biografía biografía común entre todos los ciudadanos en torno a cuestiones como el compromiso como el compromiso con una sociedad liberal y abierta para quienes abierta para quienes y a quién excluye esa sociedad y dentro de qué límites transcurre ese proceso o también podríamos plantear el conflicto entre diferentes ecologías heterogéneas sociales hay un profundo desacuerdo sobre si la inequidad debería tomar su curso o si debe haber regulación para asegurar que haya cierta medida de justicia este debate sobre los valores fundamentales se desarrolla en ausencia de acuerdos fundamentales sobre cuál es la verdad cuál es el fake la mentira qué queremos qué no queremos y digamos el politiqueo que se realiza con la verdad me parece que todo esto no es muy prometedor con miras a la reconstrucción del mundo para quienes vivimos en África particularmente en Sudáfrica pero también en otros lugares pues quiero decir que hay cosas de las que podemos hablar y de las que no por ejemplo hay formas de violencia que vuelven y que se basan sobre cuestiones de raza la la existencia del racismo y la discriminación de la raza negra son un hecho en los Estados Unidos en Europa pero también en otras partes del mundo y esto me lleva me obliga a realizar una serie de observaciones sobre las contradicciones que desde siempre se han notado en las sociedades modernas liberales contradicción entre democracia y racismo particularmente en sociedades en las que el dominio por parte de una raza fue una característica formal y creo que merece la pena recordar esas características rápidamente cómo eran esas sociedades cómo se caracterizaban quiero resaltar tres aspectos primero sociedades divididas partidas en dos bifurcadas por ejemplo en el régimen de apartheid de Suráfrica donde se separaban los blancos de los negros y también los matices intermedios incluso cuando se les concedió la libertad formal a los negros como por ejemplo también en los Estados Unidos sufrieron vejaciones y desventajas y particularmente en aquellos casos en los que la bifurcación la división estaba inscrita en la ley y nuevamente podemos tomar los mismos ejemplos Suráfrica Estados Unidos hasta cierto punto incluso Brasil y otros países donde históricamente ha habido mucho racismo los blancos dependían en gran medida del trabajo de los esclavos los esclavos se veían como una entidad diferente separada un otro pero los blancos los necesitaban dependían de su trabajo fueran conscientes de ello o no entonces aquí está el intríngulis de la cuestión la sociedad de la esclavitud legislaba en contra del cuidado extendido a los esclavos era ilegal preocuparse por aquellos o cuidar de aquellos de los que se dependía y cuya existencia era estaba simplemente o servía simplemente para servir y apoyar y trabajar por los blancos esos fueron los orígenes del orden liberal moderno entonces las estructuras sociales preveían que los propietarios de los esclavos los negreros no tenían que enfrentarse a un cuestionamiento justamente por parte de aquellos de quienes dependían que cuidaban de ellos estos mecanismos les permitían oprimir a quienes habían esclavizado o colonizado entonces el racismo tiene la particularidad de ayudar a los propietarios de los esclavos en la ilusión de que son independientes y fuertes ahí donde prevaleció el racismo y la esclavitud nadie quería asumir la responsabilidad por quienes habían dañado no se reconocía ese daño ni se sentía sino que se siguió adelante con la represión esto ha llevado a la resignación y a la negación de aceptar la vida que se les ha impuesto a los que fueran esclavos y para tocar un último punto existe la idea de una incompatibilidad permanente de una diferencia permanente la supremacía blanca ya sea en Estados Unidos de América o en Sudáfrica este sentido de superioridad caracteriza estas sociedades y cimienta las diferencias entre las supuestas diferencias entre las razas el racismo sigue siendo parte del fundamento del orden liberal bien dicho todo esto permítanme y ya voy cerrando referirme brevemente a si podemos reconstruir el mundo sí o no sobre la base de la defensa de los valores de la ilustración o si podemos reconstruir el mundo sobre la base sobre que podríamos llamar cosmopolitanismo estas son las cuestiones que debatimos en Europa en las Américas Estados Unidos Brasil Suráfrica y nos parece que hay recursos que debemos movilizar para poder cambiar las cosas y reconstruir un mundo mejor no voy a entrar ahora en demasiados detalles pero para aquellos que todavía deben o quieren desarrollar una un mundo más cosmopolita pues tienen que entrar de pleno en este debate sobre el colonialismo la actitud cosmopolita no realmente hace avanzar las cosas en mi opinión porque no trata de la injusticia en el mundo porque lo que falta ahí es la consideración equitativa de todos los seres humanos independientemente de su afiliación a un grupo u otro falta la preocupación por todos y todo he hablado de que uno debe preocuparse por lo que pasa en su propio continente de todo y de todos claro que se condena moralmente el colonialismo sobre todo en el tercer artículo de este autor condena el colonialismo cuando debate sobre cuestiones de reparación para esa ocupación colonialista esto lo encontramos en el physics of morals este libro no son sin embargo críticas bien elaboradas del colonialismo y otra condena incluso más severa es una que es compatible con las creencias jerárquicas sobre las razas y la civilización su geografía su trabajo sobre la estética etcétera etcétera y en vez de tratar la cuestión de la injusticia colonial se centra en conflictos intercolonialistas europeos conflictos intra europeos que se llevan a cabo en países lejanos donde debe contribuir a la paz entonces esta preocupación poco tiene que ver con cuestiones de injusticia global en ese momento y obviamente también hoy esto que nos que nos dice y voy a sacar las conclusiones de lo que acabo de exponer no podemos arreglar el mundo solo con la idea del cosmopolitanismo se tienen se han de tomar en serio otras prácticas intelectuales que no sean occidentales que no se hayan salido de occidente en áfrica en américa latina en el hemisferio sur en general hemos de constatar el hecho de que estas regiones siempre han recibido el mal los errores las las faltas del mundo y estas regiones han desarrollado tradiciones del pensamiento y prácticas políticas con ideas claras sobre la justicia en el mundo la reconstrucción del mundo como se podría reconstruir el mundo de manera equitativa el neocantivismo por tanto no no puede por tanto hacerse cargo de esta de este pensamiento posteuropeo el kantianismo bien he hablado del cosmopolitanismo de kant o kantiano por si fuera poco por si fuera insuficiente en que sobre qué base nos podemos imaginar lo que llamaría la ética de un mundo compartido deberíamos movernos hacia una ética del mundo común si vamos a adoptar una ética del mundo común o compartido que no es tanto un factor que corrige el cosmopolitanismo o ideas de paz si realmente queremos adoptar esa vía lo primero es que lo primero que tenemos que hacer es buscar otros actores y otros archivos hemos de buscar otras fuentes diferentes porque la adecuación de estos conceptos de las prácticas de evaluación que se han heredado y se han ido transmitiendo desde el pasado más reciente el pasado de una de las muchas provincias del mundo pues esta cuestión hay que plantearla hay que plantearla porque ahora estamos de acuerdo en que hay una ruptura radical en la naturaleza del mundo una ruptura radical en la realidad del ser humano y estas rupturas requieren una respuesta y tiene que haber una discontinuidad igualmente radical porque si queremos que haya nuevas maneras de pensar un nuevo pensamiento ese pensamiento hay que hacerlo a nivel global no vamos a poder reconstruir el mundo si no logramos pensar a escala planetaria y en segundo lugar para reconstruir un mundo en el que haya un lugar para todos y para todo hemos de cuestionar si los conceptos tradicionales de la ética siguen siendo adecuados porque si pensamos sobre el mundo de manera de la manera de la que se nos que se nos ha inculcado pues esa manera no nos ha no nos ha prevenido o no ha evitado que tuviéramos áreas blancas en las que no sabemos que está pasando tener valores estables en un lugar no necesariamente implica que sean los valores correctos o adecuados para otro lugar la gente no sólo comete errores sino se autoengaña incluso sobre lo que está pasando en otras partes del mundo el mundo occidental en muchos casos se ha mentido a sí mismo sobre lo que hace sobre los motivos de su actuación y por nuestra propia experiencia en África lo sabemos perfectamente bien permítanme terminar diciendo que hemos de trascender el neocosmopolitanismo y adoptar una idea de propiedad compartida del mundo o incluso convertirnos en custodio común del mundo custodios que pretenden instaurar una justicia reparativa y dejar de enfrentar unos con otros esto obviamente hace necesario que nos planteemos nuevamente cuestiones como el derecho natural la legitimidad de convenciones acerca de la propiedad y plantearnos si las personas no tendrán un derecho igual a los recursos del mundo las especies y todas las entidades vivientes muchas gracias gracias